en un sitio que hayan clavos, que se yo madera, que se yo, pero hello ¿quién lo va a saber? exacto en la carretera puedes pisar un clavo ¿y qué vas a hacer? eso lo cubre eso cuando yo era un operator, eso lo cubría yo, gracias a Dios eso nunca me pasó pero ¿qué pasa? esa política como que no me convenció mucho, yo dije mira mejor me voy como company, porque como company no tienes responsabilidad de nada eres como quien dice un hombre libre que vas a cobrar supuestamente menos, yo estoy yo creo que estoy cobrando lo mismo y sin ningún tipo de responsabilidad y me vi todo ese detalle sencillo me simplifico la vida me simplifico la vida porque a veces cuando eres así como un company driver nada más y en compañías grandes que te pagan no sé 38 centavos la milla pues ellos ponen todo ellos ponen que las llantas las reparaciones y todo pero pues ahora sí como tú estás trabajando pues si ganas un poquito más pero por otro lado también oye pues tienes que pagar los tolls tienes que pagar que si una llanta se descompone cosas como esas también ahí baja tu ingreso como company como company no pago nada lo único que me sacan es una cosa que le llaman ellos le llaman un seguro es un seguro del camión o algo que son como unos ciento como unos ciento cuarenta y cinco dólares y los otros como un escrow que son cincuenta dólares semanales yo no sé todavía ni qué rayos es eso el escrow es una deducción que me hacen yo sé que yo veo cincuenta 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 semanalmente cincuenta dólares no es nada y tu team entra como quien dice igual que tú o sea en la misma situación con la compañía y me imagino que están ganando 50-50 no o sea cada quien mitad y mitad mitad y mitad los gastos que toque trabajar lo que toque correr ajá exacto tú lo has dicho te digo que es un éxito y entonces lo más que me gusta es que yo no corro de noche entonces él no corre de día él dice que de día le da sueño y yo le digo a mí de la noche me da sueño pues tú guías de noche y yo guío de día olvídate felices oye Roberto una pregunta cuando entras nuevamente a la compañía digamos después de un mes después de dos meses o de las experiencias que has tenido con esa compañía no tienes que pasar otra vez el proceso de la orientación no orientación como tal no lo que tienes que simplemente la verdad que cuando tú entras tú tú llenas un contrato y ese contrato es hasta 21 días pero si tú quieres estar 21 días si quieres estar un mes si quieres estar dos meses si quieres estar seis meses si quieres estar un año trabajando con eso no hay problema tú no tienes que volver a llenar el contrato tú llenas un contrato por por 21 días ¿qué pasa? cuando tú te vas y pasa más de un mes pues entonces tú tienes que volver a llenar ese contrato pero es simplemente llenar unos documentos y ya firmarlo entonces te hacen obvio cada vez que tú vas te van a hacer pruebas de dopaje eso es obligatorio eso tú tienes que estar esperando son 48 horas ellos te pagan el hotel tú estás dos días o tres días en yo llego los lunes y ya el miércoles me están dando el camión y arranca y vete con una carga wow wow la primera la primera semana es floja porque lo que pasa es que en esta compañía las semanas se terminan y empiezan los lunes o sea empezaste el lunes pum 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 ¿qué pasa? como todavía no empecé a trabajar lunes ni martes como empiezo a trabajar miércoles miércoles al mediodía o por la tarde pues ya entonces mi semana se la cortaron esos dos días y lo que voy a ganar es lo que yo genere miércoles jueves viernes sábado domingo hasta el lunes el lunes se cierra la semana y ahí tú te ganas ese dinerito pero hay veces que en esa semana floja floja yo me he ganado 1800 dólares ¿en esa compañía también puede ser una operadora? sí pues si yo empecé como una operadora lo que pasa era que era una renta del camión no era no era que yo iba a ser dueño de ese camión pero también tienen la opción de tú comprar el camión pero a mí eso todavía no yo no yo no entré en eso estábamos hablando de un lease como quien dice es como un lease como lo que tú tuviste pero entonces ya ahí el camión es tuyo sí porque un lease es bueno un owner operator disfrazado porque realmente que manipula todo el transporte pues es la compañía y yo no pues te disfrazan es que eres owner operator pero pues al final de cuentas estás bajo las reglas ahora sí casi casi como de un company sí sí pero a mí a mí todavía yo no yo no me siento todavía cómo te explico que tenga que tenga el deseo de poder comprar mi propio camión sí lo tengo como todo camionero tiene el deseo de comprar su propio camión tú lo tuviste y todo el que tú conoces también por ganar más dinero claro por ganar más dinero pero qué pasa yo todavía todavía no me siento preparado para tal responsabilidad responsabilidad porque yo conozco muy poco de los motores de las transmisiones de los diferenciales yo escucho la gente hablar no que si tiene un motor tal que tal que si tiene una transmisión tal y yo a mí me está hablando en chino porque yo lo más que yo hago es subirle subirle el bonete al camión chequearle el aceite mirar que no ella no la ha roto y sigo andando no pero tú te tienes que aprender la numeración del motor y yo para qué para qué si yo no soy mecánico yo no voy a bregar con la mecánica del camión no me interesa eso yo lo más que puedo bregar es con el aire del camión que yo soy técnico de aire fíjate que yo creo que a veces el miedo el miedo también paraliza yo te voy a decir una cosa yo pues prácticamente estuve como más de 16 años como owner operator y yo no sé de máquinas yo no sé de máquinas y yo no sé tanto de transmisiones o sea la verdad yo me vendé 16 años y lo único que supe del camión era operar el camión por dentro nada más eso sí me ponía tensión para que era cada botoncito pero así que tú me preguntas ahorita oye y qué máquina traías ah pues yo traía una máquina de Detroit pero qué Detroit era pues la máquina grande la que tiene el filtro grande eso es todo lo que sabía no pero la numeración quién sabe qué numeración no te miento cuando iba a vender el camión el niño verdad tenía que poner los datos y yo le iba a poner ocho cambios ocho cambios que era la transmisión de ocho cambios fui a la Freightliner y dije no señor no me dicen que son nueve los de la Freightliner me dicen son nueve cambios y cómo que nueve cambios yo siempre lo conocí por ocho primera segunda tercera cuarta speed up quinta sexta séptima y octava ocho cambios así es como yo lo entendía pero reversa es un cambio y cuando metes el low low pues yo me imagino que también puede ser otro cambio ¿no? y el low low tiene la alta y tiene la baja el reversa también tiene la alta y tiene baja o sea y eso qué cómo le llaman no lo sé te voy a decir no lo sabía entonces pero yo siento en cierta forma como que yo no podía ponerme con temor a decir yo no sé de mecánica y qué voy a hacer sí, sí hay gente que que está no sé que le interesa más allá que viene a saber saber el motor y saber de transmisiones y saber que los diferenciales y o sea más a detalle ya casi casi tirándole a mecánicos tienen mucha noción pero no yo no fui de esos tampoco no te vayas lejos yo tengo un hermano que lleva toda su vida manejando camiones en Puerto Rico ajá y él me dice a mí háblame del del motor háblame del diferencial háblame de los ejes y yo le digo a él háblame a mí de la ley de tránsito háblame a mí de la ley de violencia doméstica háblame a mí porque yo lo único que sé es del tema de la policía chicos yo de camiones sé lo que tú sabes de aviación yo no sé nada de camión yo lo único que aprendí de camión fue la maldita pieza esa que tenía que hacer el condenado que eran más de 250 piezas y tú te crees tú tienes en tu mente una idea de que si yo me acuerdo de las piezas yo me acuerdo del pre-tree yo me acuerdo del incap inspection del airbrain test yo me acuerdo de toda esa chavienda pero cuando eso no se practica eso se olvida claro lo haces porque lo conoces pero ni sabes cuál es el procedimiento ni qué va primero ni qué va después pero ya sabes tú que lo tienes que chequear ya yo sé ya yo sé exacto lo que yo tengo que chequear porque tú te pones y haces así y miras y ya tú sabes pero qué diablo sé yo de un motor un motor que eso es un animal ahí que yo no sé cuántos caballos fuerza tiene eso para mí eso tiene un qué sé yo un un animal un animal allá adentro olvídate la cuestión es que sube sube las cuestas y las baja olvídate a mí lo que me interesa es que tenga buenos frenos porque tú sabes cuando tienes buen freno si te vas hasta abajo pues ya tú sabes que hay problemas con los frenos pero yo cuando le siento cualquier detalle mire no hace mucho yo estaba sintiendo un ruido cada vez que frenaba yo encontré tendré problemas con los frenos y y vi un viaje y no quería parar porque estaba escuchando y estaba sintiendo el golpe y dije caramba y era cada vez que yo reducía la velocidad cuando giraba para la izquierda a la derecha caramba será el power steering que se habrá dañado yo le sentía algo al camión y entonces el socio mío sintió lo mismo me dice oye hay algo que está malo ahí está sonando bien feo y yo le dije ¿sabes qué? yo me voy a bajar del camión estábamos en un lobs y yo le digo dale para adelante para ver si yo lo escucho porque el ruido yo lo sentía dentro del camión pero no podía distinguir dónde era si era el frente si era atrás si era la trailer no sabía pues ¿qué pasa? al bajarme yo escucho el ruido espérate es aquí dale para adelante no, no es aquí dale para adelante no, no, no es aquí dale para adelante ya yo iba por el cristal de él dale más para adelante cuando momento párate dale para adelante ¿tú sabes dónde está el 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 fit wheel y el el kingpin sí, sí eso no tenía grasa oh, oh lo que lo que cierra lo que lo que agarra el kingpin no, no ese es el locking joke el locking joke no es eso el fit wheel el fit wheel el plato el plato la quinta rueda ok eso yo no sé si tú te acuerdas le echan una grasa roja por encima ¿verdad? cuando se acopla y también ahí cuando se acopla en el apron que viene siendo la plataforma esa de acero de la trailer cuando ella hace su acople que el 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 kingpin queda cerrado con el locking joke ¿qué le sucede? esa grasa hace que que el 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 camión el tractor este pivote como quien dice pueda moverse para la izquierda para la derecha y no haya ese roce ¿qué pasa? se había secado ya la grasa que tenía y ese era el ruido que tenía que no tenía grasa pero yo no soy mecánico yo lo pude descubrir porque escucho el ruido más fuerte ahí mismo en el kingpin y yo le dije párate vamos a alinearnos yo creo que ya yo sé lo que tiene esto le bajo el keyframe o sea el landing gear le quito el seguro al el release arm del 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 fit wheel suelto las mangas suelto la línea de corriente dale para adelante le bajo las bolsas de aire le dio para adelante tacho y eso estaba seco eso parecía que estaba el metal chocando con el metal te estoy hablando del apron era eso era eso fui y compré un pote de grasa como así de grande costó como 20 dólares pan 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 se lo eché por encima tan 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 lo puse para atrás dale para adelante ahora tan se le quitó el ruido era la grasa era todo pero yo no soy mecánico yo estuve como quien dice en un viaje completo de casi tres días escuchando ese ruido y yo sentía Alex yo sentía que era el tren delantero los frenos yo pensaba que era el sistema de 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 movimiento de los neumat yo pensaba que era algo que se estaba cayendo en canto en el camión porque el ruido era un estruendo horrible entonces el compañero mío es soldador él no sabe tampoco mucho de mecánica yo soy técnico de aire yo soy técnico de aire yo no sé nada de mecánica pero eso prácticamente no tiene que ver mucho con mecánica eso era cuestión de escuchar de escuchar correcto pero qué pasa cuando yo estaba solo eso me pasó yo estaba solo eso fue empezando con él cuando yo estaba solo yo no podía ponerle el cam ponerle en drive y soltarle el camión y bajarme para ponerme a escuchar el camión o sea alguien tenía que guiarlo para yo poder escucharlo entonces cuando yo me va abajo ahí es que yo me percató oye el ruido está aquí en la quinta rueda dicho y hecho papá se le echó la grasa y se le quitó el ruido quizás si hubiera parado en un taller me hubieran dicho ah eso es tanto que si qué sé yo te va a salir en 100 200 dólares pero eso no lo pago yo eso lo paga la compañía pero porque yo cuando le escucho el más mínimo ruido que yo hago paro ahí pero es cuando ya yo no ya yo no puedo descifrar qué rayos lo que tiene pero yo de contra es que esto déjame primero investigar cuál es el problema para tener una idea tú sabes va a poder llamar a la compañía y decirle oye estoy teniendo problemas con el fit wheel o estoy teniendo problemas con un X pieza porque yo tengo que comunicarle a la compañía antes de llevarlo al taller porque si no lo van a cobrar a mí claro claro entonces entonces cuando le notifica no hay problema ve ahí y que te lo engrasen y ya lo que hicieron fue que le engrasaron todo el delantero el fit wheel cobraron yo creo que fueron 20 dólares por ese engrase completo fíjate Roberto que yo creo que en mi caso o sea pues ahora sí que lo que yo sabía del camión son cosas básicas como las cosas básicas que puedes conocer en un vehículo en un cuatrito del carro de tu casa ¿verdad? y son cosas básicas que si le falta aire que la calibración del aire que le checas que si tenga suficiente antifreeze o que tenga aceite o sea son cosas básicas y esas cosas básicas exactamente esas mismas cosas básicas yo las llevé al camión porque realmente yo no sabía de camiones no sabía de camiones y yo creo que que también uno se va acostumbrando a una normalidad del manejo del vehículo ¿qué quiero decir con esto? que cuando tú vas manejando como te acostumbras que este es el ruido normal de un motor que este es el ruido normal de las llantas que este es el ruido normal de todo lo que me rodea cuando te estás acostumbrando a esto a esta normalidad de repente si oyes algo como chihuahuas esto ya no es esto no estaba haciendo el camión yo no sé qué carajos es porque yo también vuelvo hago lo mismo que tú o hago lo mismo que tú yo decía pues es que yo no soy mecánico no sé qué carajos algo está mal no sé qué sea entonces lo que tengo que hacer es lo más pronto a un taller mecánico un trostock ajá y hay gente que me dice oye Alex pero es que puede tener este camión mira yo no sé yo no sé de mecánica a mí me dicen que el pinche motor tiene 500 o 1500 caballos y yo le abro el cofre y dónde están los pinches caballos están bien chiquitos porque no se miran o sea no sé yo la verdad no sé no sé nada de eso y fíjate y hay otra cosa que me he dado en cuenta que caigo en cuenta que hay mucha gente que a mí me ha hecho preguntas como si yo supiera Alex es que tú tienes 18 años dime dime que es una una de 13 cambios de una máquina quién sabe qué una transmisión Fuller que no sé qué o no sé tantas preguntas que te hacen yo qué te puedo decir si yo en esos 18 años casi manejé el mismo camión las mismas guías no sé y después de esos tantos años no aprendí mucho no aprendí mucho porque no era como que no estás en la posición de ser mecánico pues y hay gente que me echó Alex porque no te pones a estudiar mecánica te va a salir un poco más barato porque tú mismo lo puedes arreglar no hombre no porque no te sirve no te funciona y yo les digo mira si tú estudias un poco de mecánica para arreglar las cosas tú mismo a final de cuentas estás diciendo que te va a quedar más dinero pero a la vez que te queda más dinero llega tío Sammy y te dice ah te quedó más dinero pues más grande va a ser la mochada que me vas a tener que dar ah chinga pues no espérame entonces cómo está este asunto no es que el asunto es que no trates tampoco que te quede mucho dinero o sea si tienes algo que reparar repáralo si tienes algo que pagar pues págalo ni modo así es parte del sistema para que así al último cuando haces tu reporte de Lincoln Tax oye te voy a cobrar mucho porque ganaste no sé te ganaste 180 mil dólares no papá si me gané 180 mil engroso pero mira gasté pagué pagué gasté gasté reparé esto lo otro aquí y allá de dónde me vas a quitar tanto dinero ok está bueno entonces pero si tú parte de ese de ese reporte que vas a hacer tú hubieras hecho el trabajo pues crees que te ahorraste nada lo perdiste todo sí eso está como cuando vas a echar dice le estaba hablando hace poco con otro amigo que también es trailero que a veces nos movemos de este punto a aquel punto porque la gasolina está más barata para allá pero hay que desviarte 10 10 millas oye sí o 5 millas oye sí pero te desvías en esa ida y vuelta y ya cómo está el diésel cuánto gastaste de diésel y puedes regresarte lo que le hubieras echado de diésel échale en centavos cuánto te sale y ya chihuahuas un día me puse a hacer cuentas y ya cabrón pues como que no cuadraba las cosas pero son cosas que uno va aprendiendo y yo pensé que me iba a ahorrar y realmente no te ahorraste aunque estaba más barata no te ahorraste por esa misma razón es que todavía yo no me siento no me siento como que debo tomar esa decisión todavía no me siento no me siento seguro hasta que yo no conozca hasta que yo no sepa cien por ciento cien por ciento este negocio pues no me no me voy a tirar no me voy a tirar pero yo creo que nunca lo vas a conocer al cien por ciento yo me salí y nunca lo conocí al cien por ciento o si yo soy honesto yo o sea o sea tú pregúntame qué máquina traía la máquina que traía en mi camión tú puedes preguntarme qué máquina traía y yo yo nomás sé que es un no sé una Detroit punto ya más de ahí no sé no lo sé o sea la cosa está que a veces si uno si uno por temor no se avienta a ganar más dinero el día que lo hagas probablemente vas a decir oye Chihuahua ¿por qué no lo hice antes? ¿cuánto dejé de ganar por por ese temor? o sea eso sí pero apenas apenas Alex pero también Alex apenas lo que llevo es como como un año y medio todavía no me siento no me siento todo el día no eres trailero exacto ese es el punto no me siento trailero 100% no me siento trailero 100% estoy incursionando en esto del team estoy incursionando en esta compañía incursioné en Swift incursioné en esta compañía o sea estoy aprendiendo cómo es que se bate el cobre en todo este tipo de trabajo cuando yo me sienta wow pues me voy a tirar me voy a tirar la misión me voy a tirar la misión porque estoy 100% seguro 100% seguro no 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 de que vaya a fracasar porque obviamente yo sé que no voy a fracasar al contrario voy a ganar mucho más dinero pero quiero conocer todo 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 lo que se relacione con este tipo de trabajo acuérdate que que yo vengo de otro tipo de trabajo bien distinto era policía y antes de ser policía era técnico de aire acondicionado o sea que nada tiene que ver con esto de los camiones ¿qué pasa? yo yo sigo viendo videos yo sigo viendo camioneros sigo sigo hablando con personas que tienen más conocimiento y pues me dejó llevar por las experiencias de los demás la experiencia tuya fue muy buena en Swift eso eso no hay que dudarlo el asunto es que pues cuando yo me sienta en ese feeling de que ok este es mi momento tengo un dinero ya reunido económicamente estoy bien pues mira me voy a tirar la misión porque pues yo había pensado dos años pero creo que voy a extenderlo por un añito más o dos añitos cuidado si hasta cinco años tú te ríes yo sé yo yo sé que va a pasar eso pero yo no me visualizo tanto tiempo porque acuérdate que tú entraste joven tú entraste a los veintitantos ya yo estoy entrando a los cincuenta como quien dice o sea oye hay gente que entra ese trabajo a los sesenta oye yo he visto yo he visto sesenta y cinco años yo he visto gente aquí que que lo veo con bastón y así todo blau te estoy hablando de ancianos y ancianas que yo me quedo bruto yo digo pero ven acá y como se bajó ese señor de ahí yo no yo me pregunto como diablo ese señor se bajó como diablo esa señora se bajó de ese camión hay veces yo la he visto con el bastón así así todo dobladito todo arrugadito y yo dios mío pero como pueden y manejando camiones como este de cincuenta y tres pies largo unos camiones enormes con un super bed y tú te preguntas wow si a mí se me hace difícil cuánto más se le hacen a esas personas que son ya mayores o sea si ellos pudieron yo ahora digo yo si ellos pueden yo entiendo que cualquier ser humano puede cualquier ser humano puede hacer este trabajo no es tan no es tan tan no es imposible es un poquito difícil separarte de tu familia por tanto tiempo pero lo único lo emocional yo digo que es lo único que afecta a lo emocional porque por lo demás el trabajo es súper 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 sencillo súper sencillo el trabajo no es tan difícil te imaginas hacer un trabajo donde fueras trailero y que abrir la puerta de tu de tu camión ahí estuvieras en tu casa y al día siguiente abrir la puerta de tu camión meterte y seguir trabajando o sea me refiero que sería fantástico ¿no? o sea lo que nos lo que realmente te jode en el mundo del transporte es lo que estás hablando el tiempo que paras fuera de tu familia el el la la fuera de tu vida social en que vas de repente mirando donde sí ganas buen dinero pero a la vez dices oye ¿qué onda? ¿en qué estoy viviendo? o sea no es esto no es vida mira el tema que teníamos ayer y estamos cambiando el tema tú sabes que tú y yo cada vez que hablamos empezamos con un tema brincamos para otro seguimos en otro y cuando venimos a dar cuenta qué diablo dijimos en toda la conversación no se sabe hablamos de 20 mil cosas pero ayer hablamos de un tema bien curioso bien curioso donde tu mujer tu esposa me estaba me estaba comentando algo de que no lo defiendas Roberto tíralo al medio y yo y qué fue lo que hice en vez de tirarte al medio lo que hice fue destruirte yo le dije yo le dije a Dalia Dalia pero ese chaparro quién va a mirar ese chaparro con esa cara que tiene quién se va a fijar en esa en esa pelotita de grasa nadie lo va a mirar con buenos ojos van a ver uy qué es esto uy tú me entiendes o sea con qué tiempo la la gente la gente se cree escúchate 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 la gente la gente se cree porque tú eres camionero tú tienes una mujer en cada estado esos son mentiras esos son mentiras lo primero que yo te pregunto con qué tiempo con qué tiempo tú no tienes tiempo ni para bañarte hay veces que tú estás dos días tres días cuatro días que no puedes bañarte y tú vas a tener un amorío con alguien explícame eso explícame eso o sea te estás moviendo de un trostó para arrancar para otro sitio o sea a quien tú conoces en un solo día en un solo día y tú tienes una esos son esos son patrañas y más cuando uno es así tan feo como tú o sea no se va a conseguir tres pepinos en golo quizás yo tenga más suerte que tú quizás yo tenga más suerte que tú pero pero no te veo estilo estilo lo que te pasa nomás que me falta cuido nada más no me compres no me compres por eso por eso nada más vas a ver los 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 comentarios de los de los suscriptores tirándome porque te tiré te tiré el odo como quien dice te tiré el odo pero pero eso es con cariño eso es con cariño yo que te tiré el odo